En los temas de divulgación científica, y lo estamos viendo en los museos, en los planetarios, no solamente están cayendo las ayudas públicas, muchos de los proyectos, muchas de las iniciativas, se están quedando sin novios, se están quedando a pesar de que siguen teniendo mucho empuje por parte de la gente, de quien no lo hace y de quien va a participar en esas actividades, nos encontramos con que hay miedo a patrocinar cosas de ciencia, parece que está desapareciendo del mapa, no se habla de ciencia, no tenemos dinero y por lo tanto no existimos.